El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con el ministro principal en funciones de Gibraltar, Fabián Picardo, para seguir avanzando en el acuerdo para una zona de prosperidad compartida. El alcalde coincide con Picardo que en esa buena vecindad es donde van a seguir trabajando y donde se comprometen desde la responsabilidad que ahora mismo asume también de mantenerla en el presente y en un futuro. Sabemos de los lazos de unidad, de los lazos de convivencia, de amistad y de relaciones económicas y laborales que se mantienen entre los más de 300.000 habitantes que sumamos los vecinos del campo de Gibraltar con la ciudad de Gibraltar. En esa tarea y en esa buena vecindad es donde vamos a seguir trabajando y donde nos comprometemos desde la responsabilidad que ahora mismo asumo también de mantenerla en el presente y en un futuro, con el deseo, en este caso por mi parte, de que el próximo 12 de octubre, cuando se celebren esas elecciones generales en Gibraltar, haya la oportunidad de darle continuidad a aquellas personas que mantienen un diálogo, que tienen ánimo por tener una zona de prosperidad compartida, que queremos en este caso que sea general y que afecte a las mejores relaciones en nuestra comarca. En la reunión han valorado también las últimas incidencias ocurridas en la comarca y principalmente en la frontera, donde han trabajado de forma coordinada para que tengan la mayor fluidez, de forma que los más de 14.000 ciudadanos españoles y extranjeros que viven en la comarca y que acuden diariamente a trabajar a Gibraltar, más todas las vecinas y vecinos de Gibraltar que realizan actividades en la comarca, tengan la mayor fluidez en la frontera. En este sentido, Ruiz Boix desea que el próximo 12 de octubre, cuando se celebren esas elecciones generales en Gibraltar, haya la oportunidad de darle continuidad a aquellas personas que mantienen un diálogo y que tienen ánimo por tener una zona de prosperidad compartida.